Cuando yo me vas a llenar Puedo sentir tu poder Me da confianza porque me vas a sostener Señor llena a la humanidad de tu amor incondicional Oh Jesús, Padre eterno y bueno Estar a tu lado, ese es mi anhelo Llegaste a mi vida, salgaste mis heridas Mi alma en ti confía, fía de lo que tú digas Llegaste a mi vida, salgaste mis heridas Mi alma en ti confía y haré lo que tú digas Llegaste a mi vida, salgaste mis heridas Mi alma en ti confía y haré lo que tú digas Espíritu Santo, derrama de tu bendición Y brinda el toque que convence para la salvación Cuando yo me vas a llenar Llegaste a mi vida, salgaste mis heridas Puedo sentir tu poder Me da confianza porque me vas a sostener Señor llena a la humanidad de tu amor incondicional Oh Jesús, Padre eterno y bueno Estar a tu lado, ese es mi anhelo Llegaste a mi vida, salgaste mis heridas Mi alma en ti confía y haré lo que tú digas Llegaste a mi vida, salgaste mis heridas Mi alma en ti confía y haré lo que tú digas Llegaste a mi vida, salgaste mis heridas Mi alma en ti confía y haré lo que tú digas Espíritu Santo, derrama de tu bendición Y brinda el toque que convence para la salvación Y hagáme un beso en beso Corriendo con paciencia Y desay, desay, desay Oh yeah 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 Gracias.